Muy buenos días tengan todos de mi parte, soy Juan Carlos Arbelo, un placer siempre estar con ustedes, compartir a esta hora de la mañana, recordarle que hay que moverse, porque moverse es la garantía de la salud física, mental y espiritual, muévase. Cuando la diferencia entre moverse, entre el cambio o entre la evolución y el atraso, es que el cambio, es que el movimiento, moverse significa beneficio en la acción misma, no importa hacia dónde, hay que moverse y hay que remover y moverse la piel. Vamos a hablar de salud de la piel, esto es un protector solar que tengo, de los que hace el Instituto de la Piel, doctor Huberto Bogar, y tenemos a una representante de esta institución, tenemos a Esmeralda Redondo, bienvenida doctora. Así es, bien, gracias a todos por recibirme y estar aquí hablando de lo que más me apasiona, el cuidado de la piel. Yo debería hacer una consulta en la vida real, porque mire, yo tengo unas manchitas aquí, que yo necesito saber, ¿qué me la pudieron haber provocado? Ah, el daño solar, probablemente, o sea, no puedo acercarme del todo porque estamos en el aire. No, no, pero usted está sorprendida en su buena fe, el cuidado de la piel, ¿qué significa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué implica eso? Bueno, ahora mismo, con toda la información que hay, todas las tendencias, pues la población se está viendo muy bombardeada de informaciones que las personas dirán, bueno, cuál es cierta, cuál no, cuál sí. Entonces, es muy importante tener en cuenta que los que verdaderamente sabemos del cuidado de la piel somos los dermatólogos. Sí. Y llevar un cuidado de la piel no es tan difícil, todo va a depender. No. No, para nada. Porque parece complicadísimo, doctora. No, 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 eso han querido vendernos, pero para los gustos, los colores, por ejemplo, yo como dermatóloga que me gusta el tema del skin care, pues yo puedo utilizar muchísimas cremas y demás, pero hay a personas que les gusta lo básico. Sí. Y de eso vamos a hablar aquí. Por ejemplo. Por ejemplo, para una rutina básica del cuidado de la piel consiste en limpieza facial, hidratación, protector solar. ¿Y cada cuánto tiempo limpieza facial, por ejemplo? Cuando me refiero a la limpieza facial, a la doble limpieza facial, me refiero a la que hacemos en casa. No, yo me lavo la cara todos los días. Exacto. La cara se lava solamente dos veces al día porque muchas personas dicen, ah, no, pero yo me tengo que lavar la cara mucho porque yo la tengo muy grasa y eso es un grave error. Ajá, ¿y por qué? Porque la piel es un órgano muy inteligente. ¿Y entonces qué hace la piel con la grasa? La piel lo que hace es que cuando la persona está, o sea, la piel es un órgano muy inteligente. Y cuando la lavamos más de dos veces al día, pues entonces ocurre un efecto contrario. Produce más grasa. Que es más sebo, exactamente. Porque dice, la piel dice, ay, pero estoy muy seca, voy a producir más sebo. Pero al fin y al cabo, el sebo no hidrata la piel. Ok. ¿Y cómo hidratamos la piel? Bueno, hay diferentes formas de hidratar la piel. Hay serums, hay cremas, hay geles hidratantes de hecho. Yo me estoy poniendo en la calva, doctora. Eso es muy importante, mira, eso es clave. Ah. Y de eso vamos a hablar ahora, del uso correcto del protector solar. ¿Qué te parece? Sí, claro, déle para allá. Dígame cómo, 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 miren. Lo primero, es cierto que debemos usar el dedo anular para, porque es el que tiene menos fuerza y el que menos presión hace a la piel. Eso lo oye en los 90, lo leí uno como pulita, doctora. Bueno. Bueno, me lo dijo mi amigo Cherni, realmente. Bueno, realmente, con el tema del protector solar no tiene que ser con el dedo anular. Ahora bien, sí es importante aquí dos cosas. Y es que, número uno, el protector... Miren, yo como dermatóloga tengo muchísimas cremas, me gusta el tema, o sea, conozco de muchísimos vehículos, de muchísimos componentes que ayudan al cuidado de la piel, pero si a mí me dicen, doctora Esmeralda tiene que irse al desierto y solamente puede llevarse un producto, sin dudas, alguna sería el protector solar. Pero lo que pasa es que en el desierto el sol nos da directamente. Es que no tiene que ver. Supongamos que me vaya para la montaña y solamente necesito, me digan, solamente te puedes llevar un protector solar, o sea, un producto. Un producto de skin care. Exacto. Sería el protector solar. ¿Por qué? Porque es clave, es fundamental. Nos protege de los rayos ultravioleta. Es uno de los mejores antiaging porque evita el fotoenvejecimiento. El fotoenvejecimiento es el envejecimiento que provoca la luz, no importa cuál sea, doctora, o solo el sol. No, las luces de aquí, por ejemplo, estas luces que están aquí, la luz azul, todo eso provoca fotoenvejecimiento. Y hay que decirle que luz azul usted tiene en su cuarto o en su casa, hasta en la cajita del cable. En el celular, inclusive, las personas dicen, ay no, yo no tomo sol, pero están pegados a una pantalla. Pegados al celular. Con el trabajo, pegados al celular. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa parte del uso correcto del protector solar. Claro, ahorita yo dije, dígame. ¿Cada cuánto me pongo celular? Dígame, perdón, protector solar. Cada dos horas, aunque esté nublado, aunque esté lloviendo, aunque usted esté dentro de una casa. Aunque esté maquillada. Aunque esté maquillada, cada dos horas. Y si estamos en la playa, pues sería cada una hora. Mira, y aquí las personas creen como que, ah no, un puntico. No, hay cantidades específicas para utilizar. Yo, por ejemplo, dígame, ¿qué cantidad yo necesito? La forma, o sea, estadísticamente, lo que se recomienda es dos deditos para la cara y para el cuello. O sea, digamos, una línea, ojalá me puedan hacer un corto, una línea, esos dos dedos, ¿verdad? Exactamente. Entonces yo hago una línea y otra línea. Exactamente. Bueno, ahí. Y no es mucho, porque cuando tú lo frotas, no, cuando tú lo frotas, te lo colocas en toda la cara y se esparza muy bien. Por ejemplo, aquí, para que ustedes vean. Exactamente. Porque la calva hay que protegerla del sol. Claro. Porque ustedes creen que es fácil tener una calva bonita, ¿no? Y hay, vamos a hablar de los lugares claves. Por ejemplo, para la cara, dos deditos. Ajá. Para cada, para... Pero entonces la calva dos y la cara dos. Claro. Para la, para el tronco, una cucharadita para el, para el pecho, una cucharadita para la espalda. ¿Cómo? Así es. Pero mucha. Así es. O sea que, bueno, la verdad es que es interesantísimo toda esta información práctica, puntual, que nos ha traído la doctora Redondo del Instituto de la Piel o Dermatológico, doctor Huberto Bogar, que tiene su propia marca de productos para la piel. Muy buena, por ser. Y que incluso la tienen ya en pedidos ya y en varias aplicaciones. Así es, claro, como modernizados. Y usted ve, doctora, que yo también estoy actualizado en la información que emana el Instituto de la Piel, doctor Huberto Bogar, que hace un trabajo maravilloso. Vamos a ver los contactos de la doctora Arredondo, Esmeralda Arredondo, para que usted pueda localizar y pueda beneficiarse de sus conocimientos. Gracias, doctora. Gracias. Gracias.